¿Qué es E-OncoSalud? E-OncoSalud es una aplicación móvil que nos permite mejorar el seguimiento remoto y la comunicación con los pacientes en tratamientos con antinoplasicos orales. Esto surge hace un par de años de un proyecto de investigación en el que vemos la necesidad de un nuevo perfil de paciente oncológico en el que cada vez hay más tratamientos orales y cada vez vemos un paciente más empoderado, con nuevas necesidades y más capacidad de autocuidado. La aplicación de E-OncoSalud permite al paciente registrar todo su historial de tratamiento, todo su historial farmacoterapéutico, mejora la adherencia a través del registro de tomas y avisos que tiene, da información sobre consejos nutricionales, efectos adversos, síntomas, enlaces a páginas web de interés que pueda tener el paciente, tiene un módulo de comunicación bidireccional con nosotros, es decir, el paciente nos puede enviar mensajes, interacciones con distintos fármacos, sobre la prevención y manejo de distintos adversos, nosotros a esta duda le respondemos a través del correo electrónico y le llega directamente a la aplicación, lo que permite hacer un seguimiento más continuo del paciente y no solo cuando viene aquí a la consulta y también ofrece la aplicación una serie de recomendaciones sobre su prevención y el manejo de estos efectos. Comenzamos a utilizarlas en pacientes reales hace un año, en el que está teniendo muy buena aceptación por ello, sobre todo el módulo de mensajería, un 70% de los pacientes nos escriben dudas, con una media de 7 mensajes por paciente y todo el apartado de registro de tomas para la mejora de la adherencia.